El cantante de la música vallenata, Silvestre Edagón, sigue expandiendo su negocio de venta de autos en Estados Unidos y anuncia que pronto inaugurará una nueva sede. Hoy quiero mostrarte nuestro nuevo proyecto, donde le pedimos a Dios que sea siempre anuente con nosotros. Llegamos a una ciudad mágica, donde nos pondremos el servicio de toda la comunidad para brindarle siempre una mejor experiencia a la hora de vender un vehículo. Un servicio inigualable. Así es, Silvestre. Sé que toda la experiencia adquirida duran dirles de manera eficaz a todos los latinos que necesitan solucionar su necesidad vehicular. Así que todos nuestros seguidores les compartiremos muy pronto la ciudad y el día de nuestra apertura. Estén atentos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Complecita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.